Y divinos y divinas, les cuento que en todas mis redes sociales me han dicho Ariana, me encantan los eventos, me encantan los sociales, pero también me encanta el deporte. Es por eso que el día de hoy estoy con Hans, gerente general del Club Launtenis, que nos trae una increíble novedad. Coméntame Hans. Bien, bueno, te cuento dos grandes noticias en realidad que la vamos a partir. La primera es que este lunes 5 de diciembre empieza la Copa Launtenis, el torneo más tradicional del tenis. Van a ver las mejores raquetas nacionales tanto de damas como de varones. Así que no se lo pierdan, las etapas finales son viernes y sábado, partidos de primera, grandes jugadores y además activaciones de grandes marcas. Y la segunda gran noticia es que ya empezaron las inscripciones para el Tenis Master Tour, para todos los asociados del club que siguen el programa. Por favor, los invitamos a inscribirse en un programa de competencia, es A1. La logística se encarga del club, el club recibe las canchas, le da tarra de pelotas nuevas y el servicio recoge bolas durante sus más de 30 partidos que van a tener en todo el año 2023. ¡Wow! Son varios partidos, me encanta. Y coméntame, ¿cómo podemos hacer para poder ir a ver los partidos, para poder inscribirnos? Tenemos página web, redes sociales, coméntame más porque quieras saber todo sobre los deportes. Claro, por supuesto. Bueno, para el Tenis Master Tour que se disputa el año 2023, el cierre de inscripciones es el 19 de diciembre y la Copa Launtenis no se la pierdan, empieza este lunes y termina ya este sábado, así que no se la pierdan. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, específicamente síganos en Instagram como Club Launtenis Oficial. Ya lo saben, divinos y divinas, solo falta que ustedes sigan al Club Launtenis en todas sus redes sociales para estar enterados de los últimos deportes que están ofreciendo. Y bueno, muchísimas gracias Hans, esto ha sido todo por el día de hoy. Me encantaría tenerlos la siguiente semana, saben que ahí nos vemos. Y acuérdense que lo estoy leyendo en todas las redes sociales, siempre estoy leyendo sus DMs, comentarios, para que como el día de hoy, como ha venido Hans, trae a los invitados de primera que ustedes me piden, siempre estoy pendiente. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!